Estas etiquetas mentales de todo tiene que ser gratuito y si es algo de evangelización tiene que ser gratuito, tiene que ser atonorem, tiene que ser un voluntariado, me parece que tiene cosas importantes, pero tiene muchas mentiras. Y tiene muchas mentiras porque está haciendo precisamente que proyectos que podrían ser sostenibles y sanos y llevados a cabo de una manera cristiana automáticamente sean tachados como que estás lucrando con la fe y eso no es verdad y eso nos está haciendo daño. Y las consecuencias que eso está teniendo es que muchos podcasts estén abandonados, que muchas páginas web se hagan de manera no profesional, que cuando hablamos de evangelización digital católica tengamos realmente cosas a veces muy mal hechas. ¿Y por qué están mal hechas? Porque en el fondo no son proyectos sostenibles y se hacen con el tiempo que les sobra a la gente y los profesionales católicos están trabajando en empresas seculares y no están completamente dedicados a la evangelización. Mi sueño es que los católicos pasemos del apostolado ocasional al emprendimiento católico.